Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo duelazo tendremos y es que amigos la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Nicaragua En partido correspondiente a los juegos centroamericanos y del Caribe Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a Nicaragua Amigos, si ustedes no se quieren perder de estos duelazos de béisbol, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los juegos centroamericanos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo duelazo tendremos y es que amigos, la novena mexicana continúa su camino en busca de una medalla en los juegos centroamericanos Y el día de hoy amigos, se enfrenta a la selección de Nicaragua Así es amigos, este partidazo se prevé que se va a disputar el día de hoy Y dará inicio a las 3 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es cracks, la selección de México y su similar de Nicaragua disputarán este partidazo en San Salvador Amigos, cabe destacar que la lluvia impidió que se jugara este partidazo Y bueno, el día de hoy amigos, se llevará a cabo y dará inicio a las 3 de la tarde Amigos, los últimos juegos de la selección de México han sido victoria para la novena mexicana Ya que vencimos 4 a 1 a la selección de Cuba y vencimos 4 a 0 a la selección de El Salvador Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Nicaragua Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo como ya lo saben lo podrán seguir única y exclusivamente por la señal por el canal de ImagenTV Que vendrá siendo el canal 3.1 y como ya se los mencioné, dará inicio a las 3 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video